Yo te he sorprendido, así como, ¿verdad? La estrella que le gusta la tele. Bueno, pero independientemente de eso, yo voy a ser clarita. Yo al guaguito le mandé los pasayazos de los mensajes que ella demandaba. Y esos mensajes los mandé a los abogados correspondientes. Y la... ¿cómo es esto? Cuando vas a poner la... no es denuncia, la constancia. La constancia. Porque yo tengo que... voy a mostrar eso, porque no entiendo cuáles son sus celos de que me llama. Me llama, y de hecho, tengo el pantallazo de cuando ella me llama, los mensajes que ella me escribe, los mensajes de voz donde ella habla. Entonces, eso lo tengo. Yo, tú no puedes llegar y hablar si no tienes las pruebas, ¿cómo? Es que ahí hay... Imagínate, ella no conozco. Ella tiene que mostrar, me imagino, que para que a ella le hayan dado una orden, ella tiene que mostrar por lo menos un mensaje. Un mensaje o un dicho que yo le haya dicho. Eso es lo que te quería preguntar, Anita, porque... Pucha, que es difícil conseguir una orden de este tipo de... Sí, porque si se lo dieron, ahí sí que voy a ir a averiguar si se lo dieron, para que por favor... Porque eso sí que sería impresionante. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Porque ella tiene que mostrar, yo voy a ir, voy a ir a averiguar y voy a decir, a ver, espérate, obviamente con el abogado, que me digan que qué pruebas mostró ella, porque ella tiene que mostrar una prueba a partir de nuestro pensamiento. Mira, Anita, yo estoy hablando acá con Estrella también, como estaba hablando contigo, muchas gracias por hablar con nosotros además. Y Estrella me dice que la prueba que ella tiene, que el grueso de las supuestas amenazas habrían sido a través de una conversación telefónica. No. Me dice que ella... Yo te voy a contar todo y tú después respondes, ¿te tinca? Me dice que ella, la prueba que tiene es un audio tuyo, un audio que a mí me acaba de enviar, yo no lo he escuchado, ¿ya? Y me dice que esa es una prueba que ella tiene, un audio. ¿Puede existir algún audio en el que a lo mejor, en el fervor de la rabia, de la impotencia, hayas emitido algún tipo de amenaza? Pero por favor, que te lo muestre y que veas si es que es verdad que... porque ella está diciendo amenaza de muerte y cosas raras. Claro, es grave. No, yo con ella no voy a perder el tiempo. Dijo hijo por hijo, Anita. Eso es lo que dijo. Y además, cuando ella dice, cuando ella dice, yo, ese fin de semana que yo le dio a mi hijo, mi hijo tiene cinco años, él habla perfectamente y escribe bien, porque si te ves en lo que me escribió Estrella, la falta de ortografía, es imposible entenderla. Sí, me costó harto, hay que decirlo. Sí. Entonces, caché que mi hijo habla perfectamente y él me contó lo que pasó ese fin de semana. La semana anterior, Estrella estuvo con su hijo, ella tiene una guaguita de mar, pero nunca lleva la guaguita, solamente lleva el niño que tiene la edad del mini, más menor, más grandecito. Nunca se pasa con la guaguita, entonces, para darle atención o ser empleada de mi hijo, entonces deja su guaguita no sé con quién. Bueno, pero eso muchas mujeres lo tienen que hacer. Esa es cosa de ella y es tema de ella. Claro, eso muchas mujeres lo tenemos que hacer, tenemos que salir a trabajar y estar con nosotros. Pero ella, en el mensaje que me manda aquí, yo se lo mandé, ella dice, es que mis hijos, tu hijo y mi hijo comieron chocolate. Jueves y estaban los dos enfermos de la panza y de hecho yo ese día cociné pastel de sofro. Primero, no me interesa, porque si su papá va a estar ese fin de semana con su hijo, que no se queda a dormir ahí, si va a quedarse con su hijo, es su padre, que dice que lo ama tanto, pero me lo enferma, me lo malo. Ahí tengo un testigo. Yo le agradezco a la Estrella por los mensajes que me mandó, porque ella, en esos mensajes, está diciendo que ella es quien le da comida a los niños, ella es quien me los enferma, y ¿dónde está su padre? ¿Qué hace su padre? Su padre llamó a un doctor, llamó a la GEL, llamó, lo llevó, porque el niño estaba enfermo, si ella en el mensaje está reconociendo que los niños estuvieron enfermos. Y esto fue la semana antes de la GY, porque toda la semana pasa lo mismo cuando se lo mando. Anita, ella es testigo de Jude en el juicio que respecta a las visitas y a la tuición, no al cuidado del niño, pero ¿también fue testigo en el juicio de violencia? No, no. Ahí no apareció. Ahí no apareció, o sí. No, en realidad fue para el niño, pero es que se hizo todo junto al principio. Pero era divertido y decía, siempre esta niña no fue la que anduvo con el corsi y que le exigió a su hija, a su hija, en menos de un mes. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque ella misma me lo contó en la estación 29, decía, Anita, quiero un consejo tuyo. ¿Saben lo que pasa? Que llevo menos de un mes con el corsi y le dije que le dijera a papá. Y la niña le dije a papá, le dije, ¿cómo puedes hacer esto con tu hijo? Si cada hijo tiene a su padre y no tiene por qué decirle papá al otro. Al menos que tengan una relación que se formó, no sé. Pero no, en menos de un mes y al corsi. Entonces le dije, no, tú estás equivocada, además, de verdad, que yo no sé ni dónde vive. Anita, Anita. A mí no me interesa, ¿cómo? A mí me va a interesar ella. Imagínate que me dejó de interesar Lamparo, que estuvo siete años viviendo en mi casa. ¿Y me va a interesar ella? ¿Para qué? ¿De qué? Al contrario, si este hombre se enamorara de ella, yo sería feliz porque el hombre cuando se enamora te deja de lasciar. Toda la razón. Anita, pero eso es clave porque Estrella no reconoce que es pareja de él. Yo no sé si es pareja de él, entonces, no entiendo. No, yo tampoco. O sea, además que, oye, yo quiero tomar. Pero entonces, ¿qué más nos pinta en este cuadro? Y eso es otra cosa. Además que ella quiere, pero el otro está enamorado, que está a veces estado. Entonces, no. Además que yo siempre le digo. Espérate, espérate. Ahí está. Anita Alvarado está conversando con nosotros, respondiendo. ¿Qué pasó? Pero está en la casa preocupada. Está con los niños. Sí, está con los niños, Anita, me imagino. Oye, además que con todo esto, la testigo, de hecho, lo está perjudicando en vez de ayudarlo. Eso es lo que pienso yo. De ayudarlo. A ver, ¿por qué? Porque, sí, porque mira los comentarios. Ella acaba de decir que dice que yo la amenacé de muerte. Ella tiene que demostrarme eso porque, primero, yo no me voy a desgastar con ella. Yo ya estoy desgastada con todo este juicio. Pero con ella, lo que cuenta, que le dije al niño, que bueno que ella explotó ahí, porque también esto nos sirve para mostrarlo. Porque aché que cuando nosotros llegamos con el niño, que de hecho estaba intruso ahí, era... De hecho, yo me acordé de eso, cuando tú le entregas al niño y él se va con... Exacto, y que yo lo entregué voluntariamente porque le dije, ya, pobre vieja que viene de tan lejos, ya que esté con su... Ah, sí, era cuando viene la mamá de Jude, claro. Sí. Claro. A pesar de eso, la señora nos saludó porque, claro, era su hijo y no sabía, no entendía lo que pasaba. Pero está bien. No importa. No cortes, no quita lo valiente. Claro, y además que porque estaba ella, dije, ¿qué voy a dejar? Como hay un adulto responsable, porque ella sí es responsable, ya, sí, voy a entregarle a mi hijo que se quede con su abuelita. Pero eso, y ahí es donde llegamos y él va entrando, detrás viene esta niña y el mini dice, mamá, porque si yo le entrego a mi hijo, yo no quiero que mi hijo vea tonteras porque en mi casa no las va a ver. Entonces dice, mamá, mamá, ella es la estrella. Y estaba el abogado del niño justamente al lado mío conversando contigo. Estaba mi abogado al otro lado y estaba el abogado de él adentro del tribunal. Y el niño dice, ella es la estrella. Y le digo, ¿quién es la estrella? Porque yo ahí me enteré que la estrella era esa estrella que ya había conocido, drogadicta, que andaba con un cursi. Entonces dije, pero si ella no me conoce como mamá. Yo me dije, y el niño dice, sí, ella es la que se acuesta con mi papá. Y no es que se acueste, me da lo mismo, porque eso no tiene una importancia relevante. Lo relevante es lo que con él es el niño que vio. Ni tampoco el pasado de estrella, ni tampoco tiene ninguna relevancia, a menos que siga. Ya, pero es lo que con él es el niño que vio, que vio haciendo al papá con esta niña. Entonces, eso es lo relevante. No, si están juntos o no están juntos, porque de verdad, mientras más enamorado esté el hombre, mucho mejor. Porque de verdad que te deja de joven. Pero es una mentirosa, además que ella tiene... Yo no puedo creer que le den orden de alejamiento con una mentira tan grande. Y ella tiene que mostrar pruebas, pruebas de verdad. Así que diga, sí, porque yo tengo los audios y tengo los mensajes. Sí, consulta, Anita. ¿Tú crees que existe una mala intención sobre tu hijo de parte de estrella? Hoy día, ¿lo sientes así? ¿Hay una mala intención? No, pues si estrella tiene que ser la de empleada de mi hijo, pues. O sea, tú no ves una mala intención. Si quiere ganar el papá, tiene que ser la de empleada nomás, pues tiene que ser la nana de mi hijo, así que está bien. No, si ella está peleándose el papá, no, si está peleando el niño. Claro. Oye, Anita, tú hablabas de pruebas y acá te tengo una muy buena noticia, yo creo, para ti efectivamente. ¿Qué pasa? Porque estrella me confirma que ella no tiene ninguna prueba de amenazas de Anita Alvarado. Lo que ella me mandó... ¿Por qué lo hablen en el audio? ¿Por qué lo hablen en el audio? Claro, mira, lo que ella me mandó, Anita, para que tengas el escenario claro, ella no presentó ninguna prueba porque dice no tengo pruebas de estas supuestas amenazas. ¿Cómo es posible que le haya dado la audiencia a la audiencia a la audiencia a la audiencia a la audiencia? No lo sé, estrella me dice de verdad que no tiene ninguna prueba. Lo que ella me mandó... ¿De las pruebas que yo tengo? Claro, lo que ella me mandó, de hecho, es un audio que ella te mandó después de que hablaron por teléfono, como explicándote que se le había marcado una cosa un poco rara. Y también me dice, de hecho, ella me va escribiendo y me dice, no, que por ejemplo, que es falso que ella te haya dicho que estaba a cargo del niño. Pero yo de inmediato debo desvalidar la versión de estrella y validarla de Anita porque yo leí el mensaje que le mandó Anita y efectivamente estrella ahí le pone, le dice, oye, cualquier cosa que necesite saber del niño yo voy a estar al tanto, yo lo estoy viendo. Entonces, claro, si empezamos a ver entre quién dice... Acá me da la sensación de que Anita está más cercana a la realidad. Acá me parece que hay un tribunal que está siendo totalmente manipulado por cierta persona porque es imposible que un tribunal te dé una orden de alejamiento si tú no puedes confirmar y demostrar que está siendo amenazada y que está en peligro tu vida. Me parece rarísimo todo esto. O sea, a mí me parece bien... Por decirlo bajo. Que si una mujer va a decir que es víctima de violencia... Y se le invalida. Se toma ese cuidado. En muchas cosas se toma el cuidado. Lo que me llama la atención... Es que a ella con ella no se le tomó el cuidado cuando ella demostró que sí podía estar siendo... Estamos hablando de otra cosa. O sea, cuando Anita Alvarado fue a denunciar violencia, no se le trató con la misma celeridad, con la misma confianza, no le creyeron de la misma manera. Es curioso que a una parte sí le crean y a la otra no. Porque eso está, el papel está. Exacto. Hay tribunales de familias que pueden ser manipulados. Por eso es importante, no el llamado a no validar, sino así validar a las mujeres cuando van a hacer denuncias. Lo curioso... Por eso, en fin, es curioso, es curioso finalmente que sí se haga cuando no existe una prueba, ¿cachai? No se haga cuando sí existen pruebas y el testimonio es de primera persona, ¿te das cuenta? Anita, te agradecemos un montón haber conversado con nosotros para aclarar... Oye, muchas gracias. Ahora quiero aclarar y vuelvo a aclarar. Jamás, jamás, yo no sé ni dónde vive esa niña. Te digo, jamás, yo me enfrentaría a este hombre porque no vale la pena, porque no quiero, porque nada. Y menos donde ella, yo no sé, ella quería hacerlo y lo logró. Felicidades, Estrella, no lo que se hace, pero no, 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 no. Y ahí tienen las pruebas y lo bueno es que ella con su voz dice que yo la amenace de muerte. Así que ahí es bueno, porque como testigo, que es bueno la tele porque se nota el tiro o se muestra el tiro sin verdad y mentira. Pero yo tengo las pruebas correspondientes, por eso dije que muestre las pruebas, que muestre las pruebas. Para eso estamos bonitas, por lo menos... Mi estrella no sabe lo que está haciendo. Un beso a Anita, Cassia. Si quería descenderlo, parece que la jodió. Ah, sí, no pasó. Y así enlace la de mi hijo nomás. Un abrazo. Chao, chao.